pero hay que saber por ejemplo si la mujer es creativa pero tu creatividad debe llegar a un punto si yo tuve una novia que un día me envuelto en una cortina y era para que yo me estaba maltratando a carlos que hace un momento que es chulo no que se pongan el t-shirt tuyo no si la ley que le va a quedar un poco más atención a los hombres que se ponen esa crece conmigo usted no pretende usted que si usted se puso una crece conmigo que está adherida te invitamos a seguirnos en youtube ahí estamos como el gusto de las 12 dale a la campanita dale like comenta y sobre todo si te gusta el candidato si te gusta el gusto de ellas si te gustan las cosas de begoña esos vídeos se quedan ahí para la posteridad gustoso el gusto gusto de las 12 señores en el gusto de ellos hoy vamos a tocar este tema que lo ha traído carraquillo lo sugirió lo ha sugerido carraquillo se me mueva significado de las pijamas en las mujeres hay un lenguaje de pijama que el hombre debe saber descifrar con compañeros ya la gente sabe nosotros estábamos en otra hay un lenguaje de pijamas que el hombre si se guaya es porque quiere si usted llega a su casa no importa la hora que usted llegue encuentra su mujer red de silla y pijama de pantalón largo todavía sostén puesto la mujer que se acuerda con una pijama de pantalón largo no ni la brasa ni la brasa no hay forma un poche largo de propaganda viviendo aquí sí sí eso no tiene que ver en invierno si tiene que ver no tiene que ver porque yo duermo con pantalón largo cuando yo voy de vacaciones a otro sitio con otra gente el amigo voy yo ando viaja con otro sitio viaja a otro sitio y anda con otra gente claro claro estamos hablando de que tú te estás cortando y si hace frío también me pongo mi pijama dentro del lenguaje de pijama no va pegado dentro del lenguaje de pijama si usted llega a su casa y encuentra su mujer con una camisa suya puesta con el pelo suelto no hable mal que ley esta agresividad lo que pasa es que en el caso de la camisa del hombre garraquillo y es muy de películas que es después del acto sexual es la mujer se pone la camisa del barrio ahora si tú la ve con la camisa tuya y tiene cara fue que encontró un pintado de pintado por ejemplo la mujer que quiere seducir al hombre normalmente si ella es medium tiene una tiene una batica es muy muy bien que se le cae el control del televisión de televisión de televisión he visto todo si está buenas hablamos el significado de las pijamas y tenemos un experto aquí en pijamas de mujeres llamas richard santos me encanta cuando tú introduce a uno de esa manera como tirándolo al medio para ver cómo no te sabe de pijama de mujeres cuando tú ha comprado bueno primero decir que la chica tiene que dejar que ustedes desarrollen el tema primero para saber de qué se va a tratar porque casi tumban el tema si no es el gusto de ellos hoy que si no se no ve el tema sin empezarlo ahí se ven no hay dos pijamas que dicen claro que lo que va porque hay unas que se ponen como si fuera un pijercito y simplemente panties abajo y hay otra que es la de piel así es la de eva la piñada que tú quita que ella te pregunta tú como el niño envuelto hay mujeres hay mujeres que dicen yo no puedo dormir con pijama no puedo dormir con ropa mujeres que duerme así totalmente totalmente y eso es bien no 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 para que también le despierta al hombre la ropa interior despierta mucho el hombre tú sabes yo no me fijo mucho la ropa interior que no si no es un detalle eso dice que no que la ropa interior si usted quiere utilizar ropa interior sexy o no eso no tiene que ver para mí en lo sexy de la mujer no está en lo que se ponga tienen que está en lo que ella es claro porque hay una cuota de morbo que no importa que sea el hombre necesita verla y no es lo mismo tú encontrar a tu pareja no tu pareja en un corcel no en un caballo en un caballo en un coche en un coche 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 no se usa un bastoncito de plumitas eso es un programa de no se utiliza no lo que pasa es que eso son fantasías perdón eso es una fantasía para despertar muchas veces cuando esa llama está bajita o la llama está apagada despertar que te encuentres en eso que te encuentres en eso con tu mujer que te diga vas a comer hoy aquel es un enfermito también mira o que te encuentres o que te encuentres a tu pareja perdón vestida de enfermera con una pijama de enfermera el típico vestido de enfermera que tenemos todas mira caraquillo yo sé que hay cosas que por ejemplo hay noches especiales claro noches especiales que amerita que quizá la mujer se ponga una lencería que la mujer se ponga que la mujer se ponga una lencería y digo la mujer en el caso de porque es lo más usual no que el hombre si el hombre se pone una lencería bastante feo si yo me pongo una lencería es raro si yo me pongo una lencería pero no vamos a terminar ningún tema como vamos yo lo que te digo hay noches especiales que amerita que la mujer se pone una lencería y él disfruta todo eso pero el hombre que necesita para despertar la llama sexual en la pareja algo externo algo que la mujer se ponga algo que la mujer utilice tiene que buscar otro tipo de metodología porque para qué tú vas a querer siempre una lencería si al final tú lo que quieres quitársela bueno pero es parte de la llama tú nunca has hecho el intercambio de personalidad como si no 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 buenas tardes equipo buenas tardes dije cambio personal como están bien genial por aquí feliz cumpleaños te felicitamos gracias ya te tenía que llamar porque ya tenía celular explotado con Richard que llame que llame no no lo de Richard no tiene madre y hasta que tú no llamaras no te iba a dejar tranquila así mismo y mami aquí gozando contigo y lo que tú mencionaste de que no es lo que viste la mujer sino la mirada yo no tengo como explicártelo claro mira con relación a las pijamas bueno mami está al lado mío mira lo que quiera pero yo voy mucho también con con quitarle un o sea un día así quitar un un la franerilla que usan los hombres y uno ponerse muy bien si eso es chulo eso es chévere ya pasen pasen buenas gracias gracias buenas buenas tardes si profesor pero si se quita el bluetooth porque el sonido está molestando o el blue tree que él se le olvida se fue bueno vuelve y llame profesor quíteselo del bluetooth que el sonido está fuertemente buenas buenas tardes adelante fellito que vienen como una lucida de tirito así como con tinta como el ombligo afuera uno pantalón cito por cito como holgado un pikachu ya no sabe que va a ver va a ver tanto ayuntamiento ahora si te esperan con un traje fantasma con una macarilla blanca en la calle una base que está para los tobillos parece un mercado porque hay problemas no buscó una película buena que no hay nada buenas si ahora profe me escucha si ahora si hay unas pijamas que son para el invierno que son como de pelusa y tienen orejita es para el cuerpo entero pero la parte de usted sabe aquí abajo tiene como unos meneos que se quita el dinamio y vamos a esto si se la pone y los otros yo tengo un pique con ustedes ¿por qué? ¿y qué pasó? porque no me han hecho la dinámica con la Begoña no sé por qué razón la de las rosas y los meses compartan con ella al final ya lo hicimos ya lo hicimos ¿cómo es eso? con ella claro la flor de la flor ah ok ya lo hicimos tú porque no lo viste bárbaro buenas ahí está ¿qué tú me decías garraquillo? no que me sorprende ah espérate que ahí está buenas 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 tardes tengo un par de notas Juan Carlos primero la bata la quitaron ¿verdad? ya eso eso no lo viste hay bata moderna lo que lo que quitaron no 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 lo que conocemos como bata que tiene bata bolsillo exacto no 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 eso no la batica la batica a la que yo me refiero es a la batica sexy exactamente cuando tú te estabas escuchando Juan Carlos cuando tú te estabas refiriendo porque estabas marcando pero otra cosa carraquillo tú que estás hablando y que cuando usted llega vaya a los secretos de victoria comprele par de pijamas sexy para que usted la para que la encuentre porque tú pretende que ella la va a brinque es que lo que se da no se quita y se la regala para quitar y otra cosa de esas batitas que venden los secretos de victoria yo creo que hay una cosa que una mujer se ve muy sexy cuando te espera con una franela de NBA de basquetbol solo con eso eso es chula y cuando tú ves la espalda que dice Jordan yo encuentro muy sexy también cuando la mujer se pone un t-shirt tuyo sin nada que a ella a ti te queda normal pero a ella le queda grande entonces le queda como una batita eso es muy sexy buenas saludo buenas hey buenas ¿cómo estás? yo estoy bien ¿y tú? bien a petición de todo el mundo se llama oye a petición de todo el mundo está llamando dijo nadie nunca adelante yo sé lo que tú dijiste dice a petición de todo el mundo dijo nadie nunca ay por favor oye yo prefiero las pijamas de seda puede ser chorcito vestidito no importa para mí no hay algo más cómodo y suavecito y hasta sexy que una pijama de seda no soy de la de ponerme las ropas del joven porque como tú compres de hoy yo soy gordita y no creo que toda la clase de ropa me vayan a servir pero por eso tengo mi pijama y cualquier cosa me quedo con la parte de arriba y ya me está mandando ejemplo eso está bien 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 eso es bellísimo eso es ahora gracias pero hay que saber por ejemplo porque si la mujer es creativa pero tu creatividad debe llegar a un punto yo tuve una novia que un día me perro envuelto en una cortina y era por aquello me está maltratando hace un momento que es chulo que se ponga el t-shirt tuyo que le va a quedar un poco más atención a los hombres que se ponen esa crece conmigo usted no pretende usted que si usted se puso una crece conmigo que está adherida a su piel le vaya a quedar gracias a la mujer cuando se la ponga que es lo que es no entendí que una crece conmigo pero que es lo que es un t-shirt que te queda pretaíto pretaíto que creció contigo con esos t-shirt no puede saludar compadre la mujer por ejemplo no puedo utilizar brasier de noche eso es caja fuerte si tu por una casualidad por una necesidad del momento de la vida duerme con una amiga por una necesidad nadie está durmiendo con una amiga no no porque se ha dado por ejemplo yo en un momento me vi en la obligación de quedarme en un hotel con una amiga yo nunca he dormido con una amiga pero espérate en mi vida yo soy así ahí donde voy está bien gracias a ustedes que le dio pero perdón ahí es donde voy yo le dio esa dicha yo cogí y como es habitual yo duermo como un sitio desnudo ay no sea mentiroso caractillo ya viene a la calle diciendo mentira y cuando ella se fue a costar yo vi que tenía tu abrigo puesta correa zapatos le digo no digo yo si tu estaba en cuera le digo un otro tranquilo si tu estaba desnudo caractillo en mi forma de dormir que tu esperaba que me hiciera un cinturón de cantidad mi niño que tu esperaba que ella hiciera oye a ella nomás le faltó claude de caja fuerte y no vomitó no 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 dios mío Katherine vámonos una pausa amigos ya volvemos el gusto el gusto de las doce 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 de la doce de las doce